Siento que con una vez Fue suficiente para ver Porque no puedo pretender Esquivar tus cartas con veneno Y escuchar Tus pétalos me harán volver A tu jardín me harás perder ¿Qué tal esas horas? Sí, más o menos Esa no va a ser la última vez Ya, ya ¿Cómo ves ese mundial? Vino bonito A ver nos calentamos más Suerte entonces Cierra la luz de la mañana Si te vas No regreses Para despertar Despierto en la oscuridad Lejos de tu piel No sé siquiera despertar Las sombras bailan y se besan sin mirar Después de todas las señales que no hice No puede ser que regresemos a este punto o no No toco todo lo que prometí Si te vas Llego a la luz de la mañana Si te vas Si te vas No regreses Para despertar No regreses Después de todas las señales que me diste No puede ser que regresemos a este punto No entiendo como todo lo que prometiste Se desvanecerá la luz de la mañana Y si te vas, no regreses No para, no despertar No para, no despertar Despiértame